Ya de vuelta aquí en Sin Reservas, tenemos que continuar contándole las historias humanas que solo aquí va a escuchar, claro, compartiendo lo que ocurre en nuestro país y que nos hacen muy orgullosos. El cielo es el límite, ese es el dicho que Bárbara Padilla parece haber adoptado pues sus logros no se detienen. Ahora el gigante más alto de América cayó a sus pies. Es imponente, gigante y casi imposible de alcanzar, pero ahora es un trofeo, un éxito más de Bárbara Padilla, montañista guatemalteca. Es un gran logro, en primer lugar porque es la cima más alta de América, en segundo lugar porque el proceso de adaptación a la altura tiene que ser muy corto, son 13 días en los que el cuerpo realmente se tiene que adaptar. En tercer lugar porque el clima es demasiado variado en Aconcagua, no hay ventanas de buen clima como en otras montañas que duran 4 o 5 días seguidos de buen clima, sino que solo estamos hablando de un solo día. El Aconcagua representa un gran reto, pues se debe subir sin el apoyo de oxígeno, es decir, solo gracias a la fuerza de espíritu y el entrenamiento físico es posible llegar a la cima. La expedición duró 18 días en total, fueron 13 días para llegar a la cima, 3 días en bajar y bueno, otros dos días que estuvimos empezando el proceso de aclimatación antes. El clima es el principal enemigo para lograr el éxito en el Titán Argentino. Bárbara tardó 9 horas para hacer el último ascenso y lograr la cumbre. Lo más difícil tal vez fue ese estrés de que el clima estuviera en sus óptimas condiciones ese único día, eso tal vez fue lo más duro. Además que también lo más duro siempre es el día de cumbre, porque está uno un poquito más nervioso, más estresado, que no se vaya a enfermar uno. Aquí estamos en la cumbre del monte Aconcagua, y aquí está Ulises, nuestro guía, Flor, y Sarita. Pero llegamos todo bien, cansados, deshidratados, pero todo bien. Este éxito es solo un entrenamiento, ya que la meta real es conquistar en una sola expedición el Everest y el monte Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo y que se encuentra junto al gigante del Himalaya. Me siento 200% mejor preparada que el año pasado, no solo por el ascenso a Aconcagua, que sí da cierto nivel de familiarización con lo que es Everest. Si Padilla logra esta hazaña, será la primera mujer de la historia en alcanzar dos imas mayores de 8 mil metros en una sola expedición. Mientras el reto en el Himalaya llega, Padilla se permite celebrar y disfrutar de su logro en Argentina, una hazaña que nos invita a soñar que la cima del Everest está muy cerca. Esta expedición fue muy singular para Bárbara, pues fue acompañada solamente por mujeres, Florencia, una famosa alpinista argentina, y Sara, una rusa que ha conquistado varias imas alrededor del mundo. Muy bien por ellas. Vamos a mostrarle nuestra imagen del día. Como sabemos, carnaval está a todo lo que da en Brasil y alrededor del mundo. Y también aquí, en Guatemala, es celebrado con gran alegría por niños y jóvenes en las escuelas, colegios y barrios, en una fiesta llena de colores y alegría. Los niños preparan sus cascarones para el esperado martes, ponen en desarrollo de todas sus destrezas y creatividad para elaborarlos, como estos grandes creadores de la escuelita de párvulos de la zona 1 de Lisboa. Mañana martes de carnaval suelen ir con sus disfraces en pica pica y sin faltar sus cascarones para una gran fiesta. Así se celebra carnaval en nuestro país y sí, ya todos nos estamos preparando para celebrarlo mañana martes. Esperamos que usted la vaya a pasar muy bien. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que pase una muy feliz noche. Que descanse. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina